Conmoción en Río Bamba, un niño de 10 años fue atropellado por un bus interprovincial. El menor murió al instante de ocurrida la tragedia y como ocurre en estos casos, el conductor se dio a la fuga. El cuerpo del pequeño Anderson M de 10 años de edad, ya hacía inerte sobre el tibio pavimento, tras ser atropellado por este bus interprovincial, según su desesperado padre, salió a comprar. Lastimosamente encontrándose con la muerte. Un fallecido menor de 10 años y daños materiales del vehículo. En este caso el vehículo es de una flota Pelileo. Se da cuenta que le bota como donde le ha acudido, como de 50 metros. O sea, le va llevando con todo. Sucedió en la circunvalación de la ciudad de Río Bamba. Sus familiares, en especial su madre, no podía concebir lo sucedido. Pero cuentan sus allegados que este no sería el primer caso en este sector. Es el primer caso, más o menos hablamos de hace un mes y medio a lo mucho, también fue atropellado un señor. Miembros del CIAD realizaron los peritajes de campo. El conductor del bus abandonó la unidad para huir del lugar dejando atrás la tragedia. El populacho del sector le procede a detener el vehículo, en lo cual ya no se encontraba el conductor. Ahora piden que se haga justicia y una prolija investigación para que den con el paradero del causante del accidente. Que lamentablemente ya mi hijo ya no está y me daría lo más que quede ser la justicia. Pues a la persona que hizo eso, pues se le aplique todo el peso de la ley. Solo les quedó el llanto y la resignación para brindarle cristiana sepultura al desafortunado niño. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. ¡Gracias!